¡Hola, Andy! ¡Hola, papá! Andy siempre fue un niño muy bromista y travieso. En la película que vais a ver, saldré yo y un par de amigos. Era un niño encantador. El gracioso de la clase. Andy era como mi mejor amigo. Pero el 5 de marzo de 2001, el único hijo de Jeff Williams hizo a Nikos aquella imagen. Sobre las 9 y media, alguien ha disparado en un instituto de secundaria del Extrarradio de San Diego. Andy Williams se había metido un revólver en la mochila y cuando llegó al instituto abrió fuego. Mató a dos personas e hirió a otras 13. No te imaginas que el gracioso de la clase pueda ser el asesino de la clase. ¿Cómo llegó el encantador chaval de los vídeos caseros a convertirse en un asesino? En nombre de Andy Williams, que está presente bajo custodia ante el tribunal. ¿Y por qué siguen repitiéndose los mismos hechos? Según algunos testigos, dos hombres armados, vestidos con gabardinas y antifaces negros, han entrado disparando y han ido avanzando por el instituto. Desde Columbine, donde dos alumnos del último año conspiraron para volar el instituto por los aires. Un hombre armado ha entrado en una de las salas de cine. 14 muertos confirmados. Parecía muy metódico. A Aurora, donde un licenciado en neurociencia disparó contra los espectadores de una abarrotada sala de cine. La persona que llama cree que hay alguien disparando. Y hasta Newtown y el asesinato de 20 alumnos de primero de primaria y 7 adultos. La policía estatal y la local están en el lugar del crimen. Las imágenes resultan demasiado conocidas. Y las preguntas son siempre las mismas. Quieren saber qué desencadenó la actuación del joven. ¿Qué motivó el ataque contra unos niños? ¿Hay algún indicio que nos avise de personas así? Todos queremos saber qué pasaba dentro de la mente del asesino. Desafortunadamente, no hay una respuesta fácil. Una de las cosas más exasperantes como científico y como persona es querer encontrar un diagnóstico tipo, una etiqueta perfectamente definida que se pueda colgar a esas personas y así explicar por qué hicieron algo tan espantoso. Pero eso no ha impedido que los investigadores lo intentaran y la búsqueda de una explicación les está acercando a algunas respuestas. Cuando su trabajo empezó, hace muchas décadas, apenas sabían nada. Un terrible tiroteo ha propagado la muerte y el terror por todo el campus de la Universidad de Texas. El estudiante Charles Whitman, de 24 años, ha perdido el juicio. En 1966, el exmarine Charles Whitman asesinó a su madre y a su esposa. Después subió a lo alto de la torre del reloj de la Universidad de Texas y comenzó a disparar. Una tarde trágica con un balance de 16 muertos y 33 heridos. Whitman sabía que le pasaba algo en la cabeza. Antes de embarcarse en el fatídico tiroteo, dejó escritos en los que solicitaba que se le practicara la autopsia con la esperanza de revelar el motivo de sus agresivos pensamientos. Después de ser abatido a tiros por la policía, el cerebro de Whitman fue analizado, revelando un tumor del tamaño de una moneda junto a la amígdala, uno de los centros de las emociones primarias del cerebro. Por eso se pensó que habían encontrado la respuesta. La lesión en la amígdala de Charles Whitman explicaría su comportamiento. En las décadas siguientes al tiroteo de Austin, una cosa ha quedado clara. El cerebro humano no es tan sencillo. Hoy en día, las tomografías y resonancias magnéticas permiten a los investigadores adentrarse en el cerebro de criminales violentos y descubrir su anatomía y funciones con todo detalle. Y utilizando sofisticados análisis de muchos cerebros, han encontrado ciertas pautas. Josh Backholt es un neurocientífico de la Universidad de Harvard que investiga las raíces biológicas de la conducta violenta. Si comparamos el cerebro de personas que cometen actos violentos con personas que no, se empiezan a ver algunas diferencias en los circuitos cerebrales que tienen que ver con la excitación y la regulación de las emociones. Uno de esos circuitos conecta la corteza prefrontal responsable de los procesos cognitivos complejos con la amígdala, centro emocional del cerebro, que se activa siempre que se percibe una amenaza. Si la amenaza no es real, la corteza prefrontal envía un mensaje a la amígdala para que se tranquilice. Pero si las conexiones cerebrales son defectuosas, es probable que el mensaje no se transmita. Y parece ser que en esas personas las conexiones están interrumpidas, por lo que es más probable que cuando creen que se enfrentan a algún tipo de amenaza, reaccionen con mayor actividad de la amígdala y mayor excitación emocional. Pero, ¿qué puede estropear o dañar un circuito tan crucial? Al menos parte de la respuesta está en los genes que heredamos de nuestros padres. Backholz y otros científicos han descubierto que ciertos genes pueden hacer peligrar las conexiones. Pero las cosas no son tan sencillas. Incluso si alguien tiene esos genes y las conexiones están debilitadas, nada garantiza que termine teniendo un comportamiento violento. No hay un solo gen, ni siquiera diez, que por sí solo sean capaces de predisponer para un comportamiento violento. Lo que sabemos sobre las conductas complejas en general, y la violencia en particular, es que la arquitectura genética es muy complicada. En lo referente al cerebro y la conducta de las personas, todas las evidencias apuntan a una compleja danza entre los genes y el entorno, entre las influencias genéticas y las ambientales. En psicología todo tiene que ver tanto con la genética como con el entorno. Lo importante es descubrir cómo funcionan ambos aspectos. Nunca es solo uno o solo el otro, nunca. Del estudio de familias surgen pistas clave para determinar la influencia de la genética y el entorno en la configuración del cerebro. Y algunas de las mejores pruebas provienen de estas familias, las ratas. Por increíble que parezca, los investigadores descubrieron que las crías de rata, cuyas madres les lamían con frecuencia, se convertían en adultos más tranquilos y apacibles. Pero si la madre era distante, cuando las crías crecían mostraban una biología y un comportamiento diferente. Lo que nos interesaba en especial era la reacción de los animales ante acontecimientos estresantes. Y descubrimos que las crías de madres poco lamedoras en un momento de estrés muestran mayor aumento de la presión arterial y en la producción de la hormona del estrés. Gritan, intentan morderte, simplemente cuando entras en sus jaulas reaccionan de manera diferente. Moshe Schiff y Michael Meany de la Universidad McGill sabían que ese comportamiento agresivo no era solo innato, porque se daba también cuando el progenitor no era biológico y se mantenía en las ratas adultas. ¿Podía ser que el entorno superaba a la genética cambiando el funcionamiento mismo de los genes? El comportamiento de la madre influye en los hijos incluso años después de que ésta desaparezca de sus vidas. Y pensamos que los genes tenían que tener alguna marca que señalara ese recuerdo. Al analizar las células cerebrales de las ratas más tranquilas y menos estresadas, descubrieron que en las crías se activaban o desactivaban genes diferentes en función del trato que recibían. Cuando la madre lamía y abrazaba a la cría, unas células en el hipocampo de la cría, la parte del cerebro que ayuda a regular las emociones, activaban un gen que reduce las hormonas del estrés. Pero si la cría no recibía esos cuidados, se producía una reacción química en cadena que desactivaba el gen, provocando así un importante aumento de las hormonas del estrés. Y por extraño que parezca, dichos cambios se mantenían mucho después, durante la vida adulta. De estudios en animales, ratas en este caso, hemos aprendido algo realmente sorprendente. Que la calidad de los cuidados maternos durante la primera semana de vida de las crías configura el sistema de reacción ante el estrés de las mismas. Karlyn Lyons-Ruth, investigadora de la Universidad de Harvard, no estudia ratas, sino personas. Claro que hay diferencias entre ratas y humanos, pero está descubriendo que quizá tengamos bastante en común, sobre todo en lo referente a la relación entre padres e hijos, y cómo puede influir en la forma de reaccionar ante el estrés a lo largo de la vida. Todo comenzó con un sencillo pero revelador experimento llamado la situación extraña. El experimento funciona de la siguiente manera. Se sienta a una bebé en una habitación rodeada por juguetes. La madre se va. Como era de esperar, la pequeña se enfada. A continuación entra una persona desconocida e intenta consolarla. Sin mucha suerte, la niña solo quiere a su madre. Así que vuelve a entrar la madre. Lo que sucede después es lo que para Karlyn Lyons-Ruth resulta fascinante. Nos interesa ver cómo un bebé reacciona ante el estrés y cómo su progenitor puede ayudarle a regularlo. La mayoría de las veces hay un final feliz, como esta vez, pero las cosas no siempre salen tan bien. Las grabaciones de los 30 años de investigaciones de Lyons-Ruth no se han mostrado nunca fuera de un estrecho círculo de científicos. Para proteger la identidad de los participantes, los hemos oscurecido digitalmente. Ahí entra la madre. Lo ha hecho sin hacer ruido. Es una forma de acercarse intimidatoria. Normalmente indicamos que somos amigos y nos acercamos con una sonrisa, hablamos. Con los brazos abiertos, sí. Acercarse en silencio es amenazador. El ayudante del laboratorio sale. Y la niña va a la madre. Pero ve que la madre retrocede. Y ahora la niña se va a detener. Vaya. Se está consolando sola con la alfombra. Se levanta y mira a su madre. Pero la madre no parece querer cogerla en brazos. Titubea un momento y después la coge. A esto lo llamamos coger y dejar una patata caliente. Enseguida la madre vuelve a dejarla en el suelo, en medio de los juguetes. Aunque este comportamiento no se calificaría nunca como maltrato infantil, a algunas madres les costaba más consolar a los niños cuando están estresados. Como observadores vemos que aparece una imagen más amplia. La entrada sin hacer ruido, no acercarse enseguida al niño, el titubeo cuando el niño va hacia ella, la forma indecisa de cogerlo en brazos y dejarlo inmediatamente después. Y a partir de ahí, una interacción en silencio. Las cosas se van acumulando y empiezas a ver una pauta del vacío y las carencias que tiene el niño en términos de regular su propio estado emocional. El equipo de investigación realizó un seguimiento de unas 60 familias a lo largo de 30 años. Aunque no hay una única manera de construir vínculos afectivos, aparecen ciertas pautas. Descubrieron que los bebés con más dificultades para calmarse eran más propensos a presentar problemas de conducta en el colegio o instituto. ¡Vete! La predicción es que serán los niños que acabarán teniendo una grave conducta de hostilidad y violencia hacia sus compañeros de clase, aunque durante su infancia no den esa impresión. Y cuando llegaron a la edad adulta, el mismo grupo tenía el doble de probabilidades de tener un comportamiento antisocial que nunca lo suicida. ¿Y el capitán pirata era...? No solo influye la relación con la madre, sino también con otras personas de su entorno. Pero el cerebro de los bebés no es el único que puede verse alterado por el estrés. A lo largo de la infancia y la adolescencia, el cerebro en desarrollo también es muy sensible a situaciones amenazantes. En una situación estresante, programamos el cuerpo para tener una reacción más elaborada y compleja al estrés que puede ayudarnos a sobrevivir. Martin Teicher estudia los efectos del abandono, el maltrato y los entornos estresantes en la anatomía y las funciones del cerebro. Ha descubierto que a medida que el niño crece, las distintas áreas del cerebro son más o menos vulnerables en función de la edad. Y uno de los periodos más sensibles es la adolescencia. El periodo entre el inicio de la pubertad y lo que se define arbitrariamente como edad adulta, digamos los 18 años más o menos, es un periodo de transición muy rápida. Hay una gran cantidad de cambios cerebrales. Hay más cambios cerebrales en este periodo que durante el resto de la vida. Y el estrés puede alterar y configurar un cerebro que cambia tan rápidamente y hacer que sea más propenso a la ansiedad, la depresión, el comportamiento antisocial e incluso la violencia. Por ejemplo, durante este periodo, el estrés y las agresiones pueden atrofiar el desarrollo de la corteza prefrontal responsable del pensamiento complejo. La consecuencia es que los adolescentes tienen más dificultades para controlar sus emociones. La pregunta es, ¿pueden la presión y el estrés llegar a ser insoportables en el caso de los pocos adolescentes que terminan convirtiéndose en asesinos? Como Andy Williams. ¿Este es Andy? Sí, es él. Ah, sí. Ahí está, poniendo caras. El 5 de marzo de 2001, el encantador chaval de los álbumes de fotos de Jeff Williams se convirtió en sospechoso de asesinato en todos los telediarios. Esta mañana a las 9 y media ha habido un tiroteo en un instituto de la periferia de San Diego. Andy entró en los servicios masculinos del Instituto Santana de Santí, California y abrió fuego. Mató a dos estudiantes e hirió a otros 13. El sospechoso ha disparado primero a dos personas en el baño. Después ha abierto la puerta del pasillo y ha empezado a disparar al azar a todos los que pasaban. Es su único hijo biológico. Sí. Más de una década después del tiroteo, Jeff sigue sin poder entenderlo. O sea que no era un chico obsesionado con la violencia. No, en absoluto. Era el gracioso, siempre haciendo el tonto. Y no esperas que el payaso llegue a hacer algo así. Matar a gente. El gracioso de la clase. Que el gracioso de la clase pase a ser el asesino de la clase. Cuando oímos los disparos pensé que no eran de verdad, pero la profesora dijo que sí. El arma era un revólver del calibre 22 como este. Andy lo cogió del armario de armas de Jeff que estaba cerrado con llave. Irónicamente era el arma que había estrechado la relación entre padre e hijo. Me siento mal porque utilizara mi arma. Pero fue el arma con la que le enseñé a disparar. Las dos primeras imputaciones son por asesinato. Las restantes son tres imputaciones por intento de asesinato premeditado con armas de fuego. Andy se enfrentaba a cadena perpetua sin condicional y se declaró culpable. Cuando leyeron la sentencia un año y medio después del tiroteo tuvo que escuchar a las familias de sus víctimas. Lo único que pedimos es que vean los horrores que cometió y no sean indulgentes por su edad. Tenía edad suficiente para distinguir el bien del mal y sabía que lo que estaba haciendo estaba muy mal. ¿Quiere a su hijo? Sí, le quiero muchísimo. Irónicamente, la primera vez que le dije que le quería, que recuerde, fue cuando le vi por primera vez en el correccional de menores, el 8 de marzo. Y... sí, le quiero ahora y le quería entonces y le voy a apoyar. Es mi hijo. No justifico lo que hizo ni apruebo cómo intentó resolver sus problemas. En absoluto. Su elección fue la peor y eso no lo puedo cambiar. ¿Qué problemas tenía Andy? Después del tiroteo empezó a surgir la verdad. Una verdad que Jeff no se esperaba en absoluto. Sabía que Andy era nuevo en el instituto. Hacía poco que su hijo y él se habían mudado a una ciudad de la periferia de San Diego desde Maryland, dejando a su ex esposa, la madre de Andy, en el otro extremo del continente. Pero lo que Jeff no sabía era que Andy se había hundido en un estado de profunda desesperanza. Voy a la pista de patinaje a ver a todos que ya están allí. No terminaba de integrarse en el instituto e incluso sus supuestos amigos lo maltrataban continuamente. Pégale como pegaste a Trevor aquel día. Empezó a beber, fumar marihuana y tomar analgésicos. Está pedo. Sí, todos lo estamos. Apágalo. Los alumnos del instituto Santana dicen que se sabía que otros alumnos se metían con él y que aunque les había amenazado, nadie pensó que pudiera llevar a cabo algo así. Ahora Andy tiene 27 años y ha cumplido 12 de la sentencia que lo condenó a entre 50 años y cadena perpetua. Hablamos por una línea de teléfono controlada desde el interior de la cárcel de Ironwood en medio del desierto del sur de California. Esta llamada es de un interno en un centro correccional de California. ¿Aún me oyes? Sí. Llévanos de nuevo a aquel momento. Si pudieras decirnos exactamente qué pensabas en aquel momento nos ayudaría. Yo estaba como embotado, como que no podía. Con 15 años no había pensado bien lo que iba a hacer. No pensé que murieran dos alumnos ni que 13 resultaran heridos. Solo pensé que quería hacer mucho ruido y que tendría que venir la policía. ¿Querías suicidarte? Claro que sí. Fue una constante durante ocho meses. Pensaba que las cosas irían mucho mejor si yo no estuviera allí, en esa ciudad, en ese estado, ni siquiera en esta tierra. Mi gran plan era un suicidio a manos de la policía. Andy dice que quería morir. Si no por su propia mano, por la policía. Ser abatido a tiros por las autoridades. En el último momento cambió de opinión y se entregó a la policía en el mismo lugar de los hechos. La realidad es que el 60% de asesinos escolares terminan suicidándose. Algunos expertos creen que entender y detectar la mente suicida es una pieza clave del rompecabezas. La sensación de frustración y desesperanza va creciendo, muchas veces hasta el punto de querer suicidarse. Katherine Newman es socióloga en la Universidad John Hopkins. Ha estudiado casos de asesinos escolares buscando el excepcional conjunto de circunstancias que pueden convertir a un niño en un asesino. Es un muy buen comienzo. Sí. Son chavales desesperados por integrarse. No son personas solitarias, al revés. Siempre buscan ser aceptados por el grupo pero viven su experiencia cotidiana como una continua fricción. Katherine Newman se dio cuenta de que muchos de estos tiroteos tienen lugar en comunidades pequeñas y muy unidas donde ser aceptado es crucial y no integrarse se hace aún más insoportable. Estar muy unido es fantástico si eres parte de esa unidad. Sí, si no lo consigues eres un marginado, no tienes dónde ir. Imagina que eso es el p*** cerebro de alguien. La depresión, el suicidio y la exclusión resultaron ser factores volátiles en el tiroteo escolar más tristemente famoso de todos, el de Columbine. En abril de 1999 dos estudiantes de último curso, Eric Harris y Dylan Klebold, llegaron al instituto de Columbine con un arsenal de bombas caseras y armas con la esperanza de matar a cientos de personas. Esos chicos están armados, están armados. las bombas no llegaron a estallar, pero mataron a 13 personas antes de suicidarse con las mismas armas. Aquí estamos, mi buen amigo Dylan y yo casi a mitad de camino del instituto. ¿Qué pasa? Ahora sabemos que Dylan Klebold sufría una profunda depresión y deseaba morir, pero sus padres atentos y cariñosos como siempre no tenían ni idea. Se le daba muy bien mantener en secreto su vida interior y no contar nada a las personas que estaban a su alrededor como muchos adolescentes. El escritor Andrew Solomon, que ha escrito elocuentemente sobre su propia depresión, pasó semanas con la familia Klebold tratando de llegar al fondo de lo que le sucedió a Dylan. Encontró indicios inquietantes en los diarios secretos del adolescente. En sus escritos habla continuamente de querer morir. Habla de sentirse muy triste. Habla de estar enamorado de una chica que ni siquiera sabe cómo se llama. Habla de la sensación de invisibilidad. Todo ello impregnado de una profunda depresión y de la sensación de que la vida es horrible y quiere estar fuera de ella. La pregunta es, ¿resulta diferente el cerebro de una persona suicida como Dylan Klebold? Es lo que el psicólogo John Kalp intenta averiguar. Buscamos lo que estas personas tienen diferente y si de algo estamos seguros es de que efectivamente poseen algo distinto que nada tiene que ver con las características de la depresión. Coloca los tres dedos sobre las teclas. Uno, dos y tres representan las respuestas rojo, azul y verde. Kalp cree que una diferencia fundamental se puede apreciar en una prueba engañosamente sencilla que me dejó probar. Es el test Stroop inventado por el psicólogo John Ridley Stroop en la década de 1930. Lo único que tenía que hacer era identificar el color que veía en la pantalla. Hazlo lo más rápido que puedas. Vale. Pero cuando el color y la palabra no coinciden se pone más interesante. Solo hay que reaccionar al color. Sí, vale, lo entiendo. Un momento. Eso era... El color del nombre, no. Vale, lo entiendo. Vaya. Es más difícil de lo que parece. Y enseguida te das cuenta de que vas más despacio. Sí, no sé por qué pero no debería ser tan difícil. ¿Por qué es tan difícil? Ese fue el gran descubrimiento de Stroop. Caleb llevó a dos grupos de personas a realizar el test de Stroop mientras les escaneaba el cerebro con una resonancia magnética. Estése quieto y relájese, ¿vale? Uno de los grupos estaba deprimido y algunos habían intentado suicidarse. El otro estaba sano. Caleb observó una sorprendente diferencia en las resonancias cerebrales. Estos son los cerebros sanos durante el test de Stroop cuando el color y la palabra no coinciden. Las áreas rojas indican un aumento de flujo sanguíneo y por tanto de actividad cerebral en la región de la corteza frontal en el giro cingulado que resuelve percepciones conflictivas y también en las regiones visuales. Ahora veamos el cerebro de personas deprimidas y suicidas al realizar la misma prueba. La diferencia es espectacular, increíble. Lo que nos indica es que las regiones necesarias para realizar la prueba de forma eficiente no se activan. Caleb descubrió que las personas depresivas o suicidas tienen peores resultados en la prueba. Por lo visto, sus cerebros son propensos a concentrarse en una sola cosa, en este caso, la palabra, no el color, y son menos flexibles. Podría indicar que sus conexiones cerebrales son diferentes y les llevan a obsesionarse con pensamientos suicidas. Este tipo de investigaciones puede ayudar a los científicos a encontrar una forma de detección de tendencias suicidas, sobre todo en adolescentes que jamás lo reconocerían, como Dylan Klebold o Andy Williams. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué alguien que quiere terminar con su vida decide llevarse a más gente con él? Una respuesta es el deseo de fama. Si llegas a la conclusión de que tu vida no vale nada, que no eres nadie, que no has hecho nada importante y quieres hacer algo que garantice que tu nombre esté en boca de todo el país, ¿cómo lo conseguirás? Solo de una manera, matando a mucha gente inocente. Según muchos expertos, a menudo el objetivo de los asesinos escolares es desmentir su reputación. Y dicen que los chicos son más propensos que las chicas a utilizar la violencia para cambiar la imagen que los demás tienen de ellos. La violencia en general es cosa de hombres. La testosterona es responsable de todo tipo de violencia, pero también parece estar presente al reaccionar ante un desafío a la dominación. El vínculo entre la violencia en los medios de comunicación y la violencia del mundo real sigue siendo objeto de debate. Pero lo cierto es que a veces los asesinos escolares se presentan como los malos de Hollywood, los antihéroes. James Holmes, el asesino de Aurora, estaba obsesionado con el Joker de las películas de Batman. Lo que ven los jóvenes es poder. Ven poder. Ven personas que inspiran miedo, respeto, los demás. El antihéroe es un personaje respetado. ¿Mejor ser tristemente famoso que no ser nadie? Mejor tristemente famoso que invisible. En los diarios de Dylan Klebold, Andrew Solomon encontró pruebas de que lo que quería el asesino de Columbine era, aunque de forma triste y perversa, que la gente cambiara la opinión que tenían de él. Desafortunadamente, Dylan supo ocultar a los adultos que le rodeaban su desesperación tanto como sus planes para cambiar su prestigio. Leyendo los diarios de Dylan queda claro que sufría muchísimo. Llevaba años sumido en una profunda angustia. Si alguien lo hubiera sabido y hubiera sido capaz de ayudarle a mitigar su padecimiento un poco antes, quizá esto no habría pasado. Estas son fotos escolares. Al igual que Dylan Klebold, Andy Williams jamás dijo nada a su padre de sus pensamientos suicidas ni de sus planes de llevar un arma al instituto. De hecho, mentía sobre los golpes y cortes del acoso de sus amigos diciendo que eran caídas del monopatín. ¿Hay algo que te gustaría que tú o tu padre hubierais hecho? No, me gustaría haber sido lo bastante valiente para contarle a alguien lo que me pasaba, haber tenido el valor para hacer frente a lo que me estaba pasando. ¿Por qué se lo ocultabas a tu padre? No lo sé. Supongo que estaba avergonzado de enfrentarme a mi fracaso. ¿Se puede ayudar a los chavales a enfrentarse a sus problemas antes de que estos se conviertan en violencia? El psicólogo Paul Frick ha dedicado su carrera a entender los motivos de la conducta violenta para poder evitarla. Quedé con él un día frío y ventoso en la Universidad de Nueva Orleans. Le pregunté si había alguna forma de detectar a un asesino escolar en potencia. La analogía que utilizo es la de un huracán. Se nos da muy bien predecir qué condiciones influyen en la formación de un huracán. Bajas presiones, calor del agua, cambios en la dirección del viento, etc. Pero no siempre acertamos al 100%. Se pueden dar las condiciones óptimas, pero el huracán no se forma. Lo mismo ocurre con la violencia. Conocemos los factores que pueden influir en el comportamiento violento y agresivo de un chaval y normalmente en los autores de estos asesinatos serán dichos factores. Lo que ya no se nos da tan bien es determinar cuándo la confluencia perfecta de factores provoca un huracán de categoría 5. O sea que el tiroteo sería categoría 5. Sí, exactamente. Al igual que los huracanes de categoría 5, los asesinatos escolares consiguen grandes titulares, pero son muy poco frecuentes. En Estados Unidos desde Columbine han muerto unas 90 personas en tiroteos escolares. Por cada víctima mortal de un tiroteo escolar han fallecido unas 2.000 personas en homicidios menos conocidos. Cuando se trata de violencia en general a los científicos se les ha dado un poco mejor predecir quién terminará siendo un delincuente. Para eso no utilizan resonancias cerebrales ni psiquiatras sino unas estadísticas llamadas actuariales. En lugar de recurrir a la neurociencia podemos retroceder y utilizar técnicas quizá menos atractivas pero muy útiles que se obtienen nada menos que de las compañías de seguros. Hay características que cuando se dan a la vez aumentan considerablemente el riesgo de comportamiento violento. Juventud, sexo masculino, drogas y alcohol, visión paranoica del mundo, hostilidad, dificultad para controlar la ira, interés por las armas. Estos son los factores que aumentan las probabilidades de que una persona recurra a la violencia pero hay un problema. El problema es que hay decenas de miles de personas en esa categoría y la mayoría jamás cometerá un acto violento. Ahí está el límite de nuestras capacidades actuales de predicción. Sin buenas predicciones ¿qué se puede hacer para cambiar las mentes de los jóvenes antes de que queden atrapadas en pensamientos violentos? Los adolescentes que cometen delitos graves, los que llevan a cabo actos agresivos y violentos muy graves, en general han tenido problemas de conducta leves en fases anteriores de su desarrollo. Han tenido problemas en el instituto incluso en preescolar y la clave es realizar una intervención temprana con programas de salud mental infantil porque sabemos cuáles son los indicios, los problemas de comportamiento desde temprana edad. Pero cuando, si es que se puede, es demasiado difícil o demasiado tarde para cambiar una mente violenta. Este es el centro de tratamiento de menores Mendota en Madison, Wisconsin. Y estos son algunos de los adolescentes más violentos del estado. Lo peor de lo peor. Imposible lidiar con ellos en las cárceles para menores tradicionales. Por eso están aquí. El adolescente típico de Mendota ha sido detenido entre 6 y 9 veces desde aproximadamente los 11 años de edad. Sus delitos son crímenes violentos, robo a mano armada, agresiones, violación e incluso asesinato. Muchos de ellos son fríos e insensibles, psicópatas en ciernes. Greg Van Ribroek es el director. Tenemos chavales que vienen directamente del infierno. Vienen del infierno y no entienden qué tiene el mundo que les pueda reportar algún beneficio. No les interesa seguir las reglas del juego. Por eso aquí han cambiado las reglas. Lo que queremos hacer aquí es que tengáis tiempo para hablar de vuestras vidas. A pesar de los candados y cadenas, Mendota no es una cárcel, es una institución de salud mental. Estoy hablando a vuestros corazones. Y Greg no es un alcaide, es un psicólogo. ¿Y qué pensáis sobre vuestro futuro? ¿Os parece bien? ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste problemas con la policía? Sí. ¿Cuántos años tenías? Once. Acababa de mudarme y sabía que la gente se metería conmigo. Al principio dejaba que la gente me acosara y se metiera conmigo, pero al final me cansé y dije ya basta. Entonces fue cuando empecé a pelearme. O sea que no eran solo simples peleas en el patio del colegio. ¿Era peor que eso? Llegó a un punto en que no dejaba de pegar hasta que veía sangre, hasta que el otro estaba malherido. ¿Y después? Después llegaron las armas. Llegaron las armas. ¿Cómo llegaron? Empecé a jugar con armas de fuego. Yo no hubiera podido conseguir un arma aunque mi vida dependiera de ello. ¿Cómo consigues un arma? No es tan difícil. ¿Qué quieres decir con no es tan difícil? Puedes encontrar un arma en un callejón, no sé, debajo del coche de alguien o dentro del coche. Le compré un arma a un tipo por 60 dólares. ¿Y de qué vivías? Vendiendo crack. Bien, este tío ha estado muy callado pero se nota que quiere hablar. Sí. Algo tiene que haberte traído hasta aquí. Estaba harto de que se metieran conmigo. Harto, harto de perder peleas, harto de luchar para sobrevivir. Así que me pillé un grupito y empecé a ponerme guay con la gente. Bueno, yo no me pillo un grupito, la verdad es que no sé a qué te refieres. ¿Qué es un grupito? ¿Cómo funciona? Vamos juntos, nos defendemos mutuamente y cosas así. Aquí no hay ningún asesino escolar pero sufren el mismo huracán interior, un huracán alimentado por la falta de esperanza, la soledad, el miedo, el acceso a las armas y muchas ganas de demostrar su valía. Solo que para estos el escenario de la violencia no es el instituto, sino la calle. ¿En qué tipo de líos te metiste para acabar aquí? Pues robos y peleas. ¿Qué tipo de robos? ¿Con pistola? Sí, sacaba la pistola contra quien fuera a plena luz del día. ¿De verdad? ¿Qué sentías cuando apuntabas a alguien con una pistola? ¿Qué se siente? Que tienes el control, que les dices lo que tienen que hacer. Que tu palabra está por encima. El enfoque habitual es encerrar a estos chavales en la cárcel. Pero, ¿qué tiene este centro para ser diferente? En esta unidad llevo año y medio, pero aquí, en Mendota, llevo trabajando 14 años. Mientras recorría el centro con Cindy Epson, la directora de operaciones empecé a entenderlo. El alambre de espino, las puertas cerradas y las restricciones coexisten con jóvenes que van andando a clase o sesiones de terapia por pasillos con felicitaciones de cumpleaños, diplomas y carteles motivadores. Ken estaba entre los mejores estudiantes de su clase y puso el diploma. El centro se basa en una combinación de castigos y refuerzos positivos. Si sacan buenas notas y están entre los mejores alumnos, al final del trimestre, por ejemplo, tienen como premio una comida al McDonald's. Existe una relación directa e inmediata entre el comportamiento de hoy y el posible premio de mañana. Y de todo se lleva a cabo un meticuloso y detallado seguimiento. ¿Qué pensaste que significaría para ti venir a este centro? Pues que volver a casa dependía de mi comportamiento. Sí, es como que todo depende de mí. Mi destino está en mis manos. Mi libertad está en mis manos. Puedo cogerla o perderla si me peleo con alguien. ¿Y por qué es difícil cogerla en lugar de pelearte con alguien? No sé. Porque estoy muy acostumbrado a pelearme. Es una costumbre. Sí, la única opción que conocemos. Queremos creer que simplemente les abrimos las puertas blindadas, les damos un fuerte abrazo y unas galletas y les decimos que lo superen. Pero en la vida real las cosas son muy diferentes. No podemos volver al vientre materno y poner a Beethoven y no podemos adjuntarles el archivo de lo que tenían que haber recibido de su entorno. Lo que sí podemos con constancia y coherencia es crear un sistema justo donde puedan relacionarse y comportarse y trabajar con ellos cuando se dan cuenta de que sólo somos personas, personas firmes y justas y que sobre todo nos preocupamos por ellos. El resumen de algunos sería declarar que este sistema es muy blando con el crimen, muy blando con los delincuentes. Yo lo modificaría diciendo que somos inteligentes con la gente. Y parece ser inteligente a juzgar por la disminución del número de infractores reincidentes. Los alumnos que se gradúan aquí tienen la mitad de probabilidades de cometer un delito violento que los adolescentes encarcelados en una prisión tradicional. Mendota es un experimento único para demostrar que se puede detener el huracán. Si funciona aquí con algunos de estos criminales fríos e insensibles, quizá la intervención pueda evitar que se genere un huracán emocional en el interior de un asesino escolar en potencia. ¿Hay chavales que han superado el límite, que son causas perdidas? No. Y lo digo consciente de que mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Más aún, cuanto más joven es más seguro estoy de que no son causas perdidas. Los chavales solo son causas perdidas si no estamos dispuestos a poner los recursos necesarios para darles lo que necesitan. personas como Lysa Long están totalmente de acuerdo con Paul Frick. Lysa quiere que se abra un gran debate nacional sobre el cuidado de la salud mental. Todo el mundo quiere ayudar a estos chavales pero no tenemos ni la información ni los recursos. Muchas veces no es suficiente. Lysa sabe por experiencia propia hasta qué punto es difícil en Estados Unidos tener acceso a la sanidad mental y lo inasequible que resulta. Y lo sabe porque su objetivo es impedir que se genere un huracán dentro de su propio hijo. Cuando Adam Lanza tiroteó la escuela de Newtown con Etiquette Lysa se sintió invadida por una fuerte sensación premonitoria. ¿Podía ser eso lo que le deparaba el futuro? Su hijo le llamaremos Michael es casi siempre un chaval normal e inteligente de 13 años pero es propenso a sufrir fuertes e incontrolables arrebatos de ira ciega. Todo esto le pasó por la mente mientras escribía un blog acerca de su hijo que corrió como la pólvora en las redes sociales. Circulando por las redes sociales hay un blog titulado Soy la madre de Adam Lanza. El escrito generó un debate nacional sobre los vínculos entre la enfermedad mental y la violencia. No tenía ni idea de que no estaba sola. En serio pensaba que debía ser la única persona en todo el país que se enfrenta a esto pero mucha gente me contestó diciéndome que estaban en la misma situación. Liza Long vive en continuo pánico cada vez que sale de casa. Te sientes como si estuvieras en zona de guerra incluida la constante ansiedad. Siempre estoy mirando el teléfono aterrada y si pasa algo nunca sé lo que puede pasar. Su hijo fue diferente desde que nació. Como padre no siempre sabes qué cosas son normales y qué cosas no lo son pero retrospectivamente creo que desde el principio hubo indicios de que no era como los demás niños de su edad. Hacía cosas como darse con la cabeza contra la pared. Recuerdo que una vez le pregunté a un pediatra por qué lo hacía y su respuesta fue que algunos niños lo hacían como si fuera normal. También emitía muchos ruidos repetitivos pero nosotros no sabíamos que no era normal. Conocí a Michael un buen día y fue divertido así porque en el manicomio no tienes nada que hacer. No lo llames manicomio. Es lo que es. Pero en el coche Lysa lleva la prueba de que Michael puede convertirse en alguien aterrador. Ahí está. Sí. ¿Qué es? Es un tupper. ¿Qué lleva dentro? Se lo enseñaré. Martillos, cuchillos, tijeras, cualquier cosa que corte. ¿Por qué lo lleva ahí? Porque una vez me sacó un cuchillo. Por eso los cuchillos vienen conmigo. Así no tengo que preocuparme por esto. No es de extrañar que Lysa no tenga armas en casa y piense que gente con un niño como Michael tampoco debería tenerlas. No estoy haciendo nada. Me has puesto el pie en el pedal. Por favor, vete. He apartado el piano de en medio y después he movido el banco y me he sentado. Y ha venido él y ha empezado a tocar. No, yo estaba tocando antes de que tú te sentaras. Una discusión entre hermanos, algo normal en la mayoría de los hogares. Muchas gracias. Pero aquí todos van sobre ascuas. Necesitas coger... Porque de vez en cuando, sin razón aparente, Michael sufre un fuerte ataque de ira. ¿Qué pasa cuando tienes un ataque de ira? Se te queda la mente en blanco. No piensas más que en vengarte de la gente que te ha hecho daño. Les atacas y haces cosas violentas. Es muy doloroso y después te quedas muy cansado. Sobre todo deprimido. te sientes fatal por lo que has hecho pero sabes que no puedes hacer nada para hacer las paces con la gente a quien has hecho daño en esos incidentes. Cuando estás así, ni tú ni nadie puede controlarte. Cuando te pones así, solo quieres alejarte de todo el mundo. Es como un hombre lobo. Cuando un hombre lobo se convierte en hombre lobo, no sabe ni quién es ni dónde está. Solo quiere pelear y hacer daño a la gente. O sea que sientes como si hubiera otra persona en tu interior. Más o menos. Eso da miedo. Sí. La primera vez que me sacó un cuchillo tenía 10 años. Es aterrador. Claro que es aterrador pero como madre le quiero. Le quiero. Pero es agotador. También es doloroso para él. No es el tipo de niño que quiere llegar a esa situación donde se encuentra tan enfadado o agresivo. No quiere estar allí. Pero no tiene las estrategias para controlarlo ni la capacidad de permanecer en un espacio seguro. Para él es frustrante y aterrador. Cuando se pone así tiene miedo de sí mismo. ¿Es difícil amarlo? Nunca es difícil querer a un hijo. Lo difícil es plantearte cómo ayudarle y sentirte impotente. Eso es lo difícil. La frustración La frustración se ve agravada por un hecho simple pero aterrador. La medicina es incapaz de ponerse de acuerdo en un diagnóstico y mucho menos aún en una cura. Cuando cumplió los 10 años ya habíamos considerado el espectro autista, el trastorno explosivo e intermitente, la oposición desafiante. Entonces todavía no habíamos considerado el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero no tardó. Básicamente miran a tu hijo, saben que tiene algo y le ponen un tratamiento. A ver si ese es el bueno. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay algunos medicamentos antiguos. Los guardo por si le cambian la dosis o le dicen que tiene que volver a algo que ya ha tomado. Cuando conocí a Michael estaba tomando un medicamento para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la ansiedad. Le ha ido muy bien. ¿Y desde que ya no lo toma ha tenido algún episodio violento o algo así? Una vez, mientras lo estaba tomando tuvimos que llamar a la policía pero cuando llegó la policía se fue tranquilizando lo que es un gran paso. Es estupendo. Toma, es la hora. Pero Liza Long sigue estando sobre ascuas sin saber cuándo será el siguiente episodio agresivo. Cielo, tienes que tomarte las pastillas. No hace falta que te despiertes pero tienes que tomarlas, ¿vale? En diciembre una discusión sin importancia en el coche fue subiendo de tono. Michael intentó saltar del coche. Dos días después cuando todavía estaba hospitalizado Liza vio las terribles imágenes del tiroteo de Newtown. La persona que llama cree que alguien está disparando. Hasta hoy Adam Lanza era conocido en su barrio como alguien que no se llevaba bien con la gente. Lo primero que pensé fue ¿y si mi hijo hace algo así de mayor? Me senté al ordenador y escribí el blog. Liza fue muy criticada por decir claramente lo que pensaba. Muchos la reprocharon que estigmatizara a su propio hijo. Pero Liza piensa que es importante que este tema deje de ser tabú por su hijo y por cualquiera que se enfrente a una enfermedad mental. Vemos niños como él que necesitan ayuda por todas partes. Sí, están por todas partes pero no se ven hasta que tenemos un Newtown. Sí. Y esa es la tragedia. Y por eso estoy aquí hablando con usted. Porque a raíz del último incidente decidí que por muy duro que haya sido personalmente para mí y para mis hijos este es un debate que tiene que continuar. El debate y también la investigación. A pesar de que quizá nunca tengamos una forma fácil de identificar a un asesino escolar en potencia ha dejado muy claro que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para influir positivamente en la vida de un niño. a los europeos les encanta comprar artículos de cuero baratos. No les interesa averiguar de dónde procede el cuero. Trabajo en la curtiduría por 5.000 tacas al mes 45 euros. Es la única manera que tengo de sobrevivir. Recuerdo el primer día que vine a trabajar a la fábrica. El olor era tan repugnante que vomité y me desmayé. La deslocalización y los bajos costes de fabricación han convertido a Bangladesh en un centro global de producción de ropa y artículos de cuero. Una industria insana que reporta al país más de 350 millones de euros al año. Utilizamos todos los derivados del potasio, calcio y amonio. Cuando nos aclaramos las manos utilizamos muchos ácidos. ¿Se endurecen? Sí. ¿Me enseñas los tuyos? Están igual. ¿Cuánto ganas al mes? 3.000 takas. ¿Y cuánto tiempo trabajas? Sin descanso. Trabajan como mínimo 12 horas al día por 27 euros al mes. La toxicidad de las sustancias empleadas a diario por adultos y niños para tratar el cuero ocasiona que el 90% de ellos sufra graves dolencias y que pocos vivan más allá de los 50 años. Queremos que los empresarios respeten la legislación laboral y sanitaria de este país. Pero burlando la ley obtienen mayores beneficios. Llevo 20 años trabajando aquí y debo decir que la realidad es terrible. Las cortidurías provocan además terribles consecuencias ecológicas. Cada día 15.000 metros cúbicos de residuos y vertidos tóxicos conviven con la población lo que convierte a Bangladesh en uno de los países más contaminados del mundo. Claro que el agua contiene sustancias químicas nocivas para la salud. Pero si nos preocupásemos por su toxicidad dejaríamos de trabajar. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? La razón principal es que si se deciden a invertir en una industria que respete el medio ambiente probablemente tendrían que sacrificar una buena parte de sus beneficios. ¿Cómo pueden estos grupos industriales tener más poder que el gobierno? Bangladesh cuero tóxico la próxima semana en Documentos TV 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 en Documentos TV